Vicente Portorreal denunció los atropellos cometidos por agentes de migración que se hacían acompañar por miembros de la Policía Municipal. Hecho registrado la madrugada de este viernes en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ayer la migración como a las 5 de la mañana fue allá a la calle 11, calle 11, esquina 4. Entonces se metieron por el callejón, partieron la puerta del callejón, partieron unos tubos de la cloaca, de las casas de dos plantas en mi casa, destruyendo y haciendo daño con la gente de Ale, con lo que andan los motores. Y yo quiero poner en esto, que ya está bueno el abuso, van dos o tres veces que parten puertas, abuso, a ver si ellos quieren ir a ver si hay gente ilegal ahí, porque ellos les enseñan los papeles, pero ellos no pueden ir a estar jodiendo con la propiedad de mi casa y estar destruyendo y jodiendo. Eso está mal, porque ellos van a conseguir esa vaina fuera como un punto de droga, como para allá abajo, donde se vende droga, ahí mismo hay seres humanos, ya está bueno, ya está bueno, ya está bueno. Reitera el llamado a las autoridades para frenar la situación que considera abusiva. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.